Hola, mi nombre es David. Te voy a enseñar a configurar Meet para que tu video conferencia no se transformen en una sesión de espiritismo barato. Profe, no se lo escucha. ¿Me escuchan? Hola, hola. En fin, te voy a enseñar a configurar el micrófono, la cámara y tus auriculares. Bueno, acá ya estoy en la pantalla de Meet. Estoy en el momento justo antes de ingresar a la reunión. Lo que podemos ver en esta pantalla es que la cámara está activada, está funcionando y por lo menos mi micrófono y mi cámara, bueno, están sin problema. Lo que vamos a hacer es tratar de configurar y comprobar que todo está funcionando correctamente antes de ingresar a la reunión para no andar preguntando si se me escucha, si se me ve, etc. Entonces vamos a tocar el botón de comprobar audio y video y vamos a pasar a la pantalla de comprobación. Lo primero que tenemos que hacer es ir al botón de audio y video para realizar la configuración y en el panel que aparece a la derecha, elegir el tipo de cámara, de micrófono y de altavoz que presentamos. Chao, buen día. La cámara es muy fácil porque por lo general contamos con una sola cámara en el dispositivo, entonces simplemente la elegimos. Pero en donde se arma lío es en el micrófono. Sobre todo si tenemos conectado un tipo de auricular que tiene ya micrófono incorporado, como los que tengo yo en este momento. En ese caso, lo que hay que hacer es desplegar la lista y elegir dónde tenemos conectado el micrófono en ese momento. Si lo tenemos conectado en el panel de adelante de la computadora o si lo tenemos conectado en el panel de atrás de la computadora. El panel de adelante siempre sabe salir con el nombre de front y el panel de atrás sabe salir con el nombre de rear. Les debo el inglés. Si saben cómo se pronuncia, me lo ponen en los comentarios. En mi caso tengo muchas más opciones porque mi computadora presenta varias placas de sonido, entonces me da para elegir todas las combinaciones que tiene la misma. No les queda otra. Si no conocen cuál es su dispositivo, ir eligiendo y van probando si el micrófono funciona. ¿Cómo van probando si el micrófono funciona? Porque acá a la izquierda va a haber una barra que en este momento pueden ver que se va iluminando. Si la barra se ilumina, quiere decir que el sonido está llegando, está saliendo por el micrófono. Entonces, le va a funcionar. Y los altavoces, o lo que serían los parlantes o los auriculares, tienen el mismo problema que los micrófonos. Si conectamos un auricular, tenemos que elegir en qué sector, en qué conector de la computadora lo conectamos. Entonces lo elegimos acá directamente de la lista. Misma recomendación que el micrófono. Si no sabemos cuál es, vamos eligiendo y vamos probando. ¿Cómo pruebo si elegí bien? Acá tengo el botón probar altavoces. Y ahí se va a escuchar una musiquita, indicando que el altavoz está funcionando. Si quiero estar 100% seguro de que esto está funcionando, me voy al botón de vista previa, arriba a la derecha. Y acá tengo la posibilidad de realizar una pequeña grabación que después se me va a mostrar. Y ahí puedo corroborar si está saliendo correctamente mi audio y mi video. Voy a hacer una grabación de agente. Esta grabación me va a dar 150.000 suscriptores. Bueno, y esta es la manera de comprobar nuestros dispositivos antes de ingresar a la reunión. Si todas estas pruebas nos dieron positivo, si vimos esa última grabación y se nos escuchó y se nos vio bien, ya podemos solicitar unirnos a la reunión. En el caso de que seamos nosotros los que estamos haciendo la reunión, no vamos a contar con esta pantalla principal. Porque esta pantalla es como una pantalla de espera para el que quiera entrar. Pero si somos nosotros los que hicimos la reunión, vamos a poder tocar estos tres puntitos que si no están acá arriba, suelen estar en este sector de la pantalla. Son tres puntitos, no hay otros tres puntitos en la vuelta. Los tocan y van a configuración. Y ahí en la configuración van a poder hacer lo mismo que hicimos recién. Configurar el audio, el altavoz que se haría en sus auriculares o parlantes y configurar la cámara. Acá en la cámara, lo bueno que tienen también para cambiar, es que pueden cambiar la resolución que va a tener la misma. Esto es por si en su casa no tienen una buena conexión de internet. Entonces pueden bajarle un poquito la calidad para asegurarse de que se les va a ver bien, digamos de corrido, no cortado. Sacrificando un poquito de calidad. Pero bueno, no es muy significativo lo que se sacrifica tanto. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya ayudado en este nuevo mundo de las videoconferencias y en las clases virtuales. Si les gustó el video, los invito a suscribirse y a seguirme y a darle like y a ponerle todo eso que se hace ahora acá en YouTube y en las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!